¡Qué bueno que veniste! ¡Apple! ¡No te voy a ingles! ¡Lo aprendió con C&C! ¿C&C? Son juguetes que hablan. ¡Wach W! ¡Wach W! ¿Quieres a duck? ¡Wach Wach 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 Wach! C&C les enseña a tus niños palabras, el abecedario, sonidos, adeltrear. Así hacen los pajaritos. ¡Mamá! ¡Mamá! Yo aprendí jugando con mi cliente. Hay muchos modelos para escoger. Como usted, en Matel, pensamos en sus hijos. Fiebre de amor por Telemundo. Mañana, en María María. Era ella. Llévenme su santa, por favor. Necesito verla. Ay, no sé. La reencarnación de la señora Julia. ¡Te llevo a un loquero! No quiero regresar allí. Mañana, en María María. A las 7.6, centro por Telemundo. El líder, uniendo a los hispanos. Este telebreve deportivo es presentado a ustedes por cortesía de la cerveza Mikalov. La noche es de Mikalov. Saborela. Muy buenas noches. Los Yankees de Nueva York adquirieron hoy al lanzador Tim Leary y al jardinero Van Snyder, de los Rojos del Cincinnati, a cambio de dos destacados peloteros de las Ligas Menores. Hal Morris, campeón de bateo de la Liga Internacional. Y el lanzador del año de la Liga del Este, Rodney Imes. Leary, de 30 años, obtuvo récord de 8 y 14 la temporada pasada. Enseguida regresamos. La noche es de Mikalov. La noche es de Mikalov. La noche es de Mikalov. El programa de baloncesto de la Universidad de North Carolina State fue puesto en probatoria por los próximos dos años debido a seis violaciones a las reglas de ética de la NCAA. El equipo se encuentra clasificado número 16 en la nación con récord de 6 y 1. La medida los dejará fuera de cualquier torneo de post-temporada. Muy buenas noches. Este telebreve deportivo fue presentado a ustedes por cortesía de la cerveza Mikalov. La noche es de Mikalov. Saborela. Northstar Dodge 72-42 San Pedro siempre tiene una tremenda selección de coches buenos, bonitos y baratos. Como este 87 Hyundai por 3,988. O este 87 Dodge por 5,988. Y mire este 86 Camaro por 5,988. ¿Qué espera? Venga Northstar Dodge 72-42 San Pedro entre 4 y 10 Norte y Kmart. Donde siempre tenemos coches buenos, bonitos y baratos. ¿A poco no le encanta el sabor único del pollo del nuevo Chick-fil-A? A la parrilla, en un sándwich o en una ensalada. Pechuga de pollo tiernita y jugosita. ¿A poco no le encanta marinada? Deliciosa la parrilla. Mmm, no va a encontrar este sabor más que en el pollo de Chick-fil-A. Venga cualquiera de los 7 Chick-fil-A de San Antonio y saboree un Value Meal Combo por solo 3,99. Eres un mundo debajo del mar y un McDonald's de magia y fantasía sin par. ¿Dónde finalmente... ¿Te gustaría conocer a la dama de tus sueños? Ella te está esperando en la línea de las tamas. Llámala al 1-900-446-4000. Solamente encontrarás calor y amistad en las tamas que aguardan para conocerte. Encuentra a esa persona especial. Hacer esa amistad especial nunca es fácil. Por eso llama a la línea de las tamas y encuentra a la que te espera. 1-900-446-4000. Dos dólares el primer minuto. Uno cada minuto adicional. Adulto solamente. ¿Qué bien se siente comenzar la mañana en mi Ford Escort? Espacioso. De buen precio y mucha confianza. Por algo es el auto de mayor venta en el mundo. No cabe duda que hice una muy buena compra. ¿Qué bien se siente comenzar la mañana en mi Ford Escort? Espacioso. De buen precio. Fiebre de amor por Telemundo. Mañana en María María. José Gómez. No quiero creerlo. Tú y yo para siempre. Y el ruso. Y el ruso, claro. Porque no quiero volver a mi pasado. El pasado, el pasado está. Mañana en María María. A la 7-6 centro por Telemundo. El líder. Uniendo a los hispanos. Cuando se unen los ingredientes correctos y las ganas de hacer las cosas bien. El resultado es Leticia's Mexican Restaurant. Todos los platillos son supervisados personalmente por el señor y la señora Treviño. De Think Taco y Nuevo León Meat Market. El sabor y la calidad que usted ya conoce. Leticia's tiene la comida mexicana preparada para satisfacer los paladares más exigentes. Venga a Leticia's Mexican Restaurant y reciba un frasco de pez picante gratis. Este es el volante que lo llevará a todas partes. Su medio de transporte. Otterdam Motors, la mejor manera para comprar su carro. Tenemos varios planes de financiamiento y pavos muy bajos. En Otterdam Motors, su trabajo es un buen crédito. Más de 25 años viviendo San Antonio. Visítenos hoy en la esquina de San Zamora y Buenavista. Y recuerden, Dom Good Cars at Dom Good Prices. Otterdam Motors, la mejor manera para comprar su carro. Tenemos varios planes de financiamiento y pavos muy bajos. En Otterdam Motors, su trabajo es un buen crédito. Más de 25 años viviendo San Antonio. Visítenos hoy en la esquina de San Zamora y Buenavista. Y recuerden, Dom Good Cars at Dom Good Prices. El Palenque, auténtica comida mexicana, ahora en San Antonio. Saboree las especialidades de la casa. Deliciosas pajitas de res y de pollo. Guisada, enchiladas, sabroso caldo de res. Menudo y barbacoa diariamente. Auténtica comida mexicana. Ricas margaritas a solo 99 centavos. El Palenque, abierto 24 horas. 93.00 Worshback, esquina con Daraway. Comida y diversión para toda la familia. El Palenque. El día empieza con dulzura en las manos de mamá. Ricos hot cakes en Chumayma, coronados con lo natural. Miel en Chumayma. Está bien natural para los hot cakes. Suave y acaramelada. No hay nada como miel en Chumayma. Miel en Chumayma. La dulzura en la dulzura de mamá. Reconstruidos. Safeway también tiene un surtido de más de 100 motores Dodge, Ford y Chevy en todo momento. Y Safeway vende al Ford Mayor una línea completa de repuestos para carros. También hacen trabajos de máquinas y válvulas. Nadie puede mejorar los precios de Safeway Motor Exchange. Venga al 1869 de Rigsby o llámenos hoy al 337-4447. Llámenos ya. En la Feria de la Alegría todo el mundo gana. Y estos son hechos y no palabras. Hemos entregado más de 130.000 dólares. A cientos de ganadores. Hemos entregado cuatro carros nuevecitos. Y seguiremos dando premios. En los mejores concursos. Porque diciembre es el mes de los superpremios en su Feria de la Alegría. Únase cada tarde a María Olga Miguel Ángel y a Anamarco. En su Feria de la Alegría. De lunes a viernes a las 5 cuando se entro por Telemundo. El líder. Uniendo a los hispanos. Tenemos la oportunidad de contar con una infraestructura que es de primer nivel en el mundo. Y por la primera vez la televisión hispana dispone de recursos tecnológicos y recursos informativos que jamás antes había tenido. Esto no es un trabajo. Esto es una dedicación. Esto es una responsabilidad que uno tiene las 24 horas del día. Juntos le traen el noticiero Telemundo CNN. 6.30 horas del este y 5.30 horas central. En Telemundo. El líder. Uniendo a los hispanos. Si usted se baña con jabón. Mire lo que se pierde. Sensación limpia que no da el jabón. Sensacional. Con respeto limpio y siempre sensacional. El jabón deja una capa pegajosa. En cambio, Zest se enjuaga mejor. Por eso, con Zest, uno se siente limpio porque uno queda más limpio. Sensación, sensación, sensacional. Con Zest, no entero limpio y siempre sensacional. En el país de learín. No es un chisté. No es un chisté. No es un chisté. Si usted está sympa. ¡Pura vida! Este telebreve es presentado por... ¡Toyota! Buenas noches. Chile realizó hoy sus primeras elecciones libres luego de 16 años de gobierno militar. Resultados parciales indican que ganará el opositor Patricio Elwin. Y una emocionada Jennifer Castolo llegó esta tarde a Nueva York después de estar detenida por 16 días en El Salvador. La empleada de un comité religioso dijo que estaba en casa gracias a los esfuerzos de quienes reclamaron su libertad. Buenas noches. Les habló María Elvira Salazar. Este telebreve fue presentado por... ¡Toyota! Vamos a dar una vuelta en nuestro nuevo señor Camry. ¡Tremendo motor B6! Y los niños van tan cobros. ¡Todos en el Camry! ¿Listos? ¡Listos! ¡Tremendo motor B6! Y los niños van tan cómodos. ¿Qué te dije? Toyota Camry B6 del 90. Hecho a la medida de su familia. ¡Estás hecho para mí! ¡Toyota! Una pura y dos con sal. Con Vicente Fernández continúa en breve por su cadena Telemundo. Hola, les quiero hablar de ERA. La agencia de bienes raíces hizo mi sueño realidad. Al obtener nuestro propio hogar. Gracias a ERA Esteves Morán, ahora yo puedo jugar en el patio de mi propio hogar. Anímese a comprar en ERA y usted también puede ver a sus hijos crecer y jugar en el patio de su propio hogar por solo 255 dólares de enganche y ningún gasto adicional. Acabe ya de rentar. Venga hoy a ERA del 110 Pandera donde su hogar lo espera. En Handy Handy los ahorros en toda la tienda comienzan con naranjas, navel, sin semilla, 15 por un dólar. Sopas progreso en lata de 19 onzas, 99 centavos. Jamón, bares, entero y deshuesado, 1,67 la libra. Pollos enteros, 49 centavos libra. Todos estos ahorros y muchos otros precios bajos están en la tienda. ¡Handy, handy! ¡Ya llegó Navidad! McDonald's nos invita a celebrar con las nuevas delicias navideñas. Check en McNagas navideños en paquete de 9 y 20. Con traigiosa mena, deliciosos, con su salsa especial de dulce naranja. Y para endulzarlo aún más sus fiestas, hay un nuevo sándwich de menta y un batido de egna. ¡Ya llegó Navidad! ¡Qué momento de sabor! ¡Disfrute las delicias navideñas! ¡Te matarás! Fiebre de amor por Telemundo. Mañana, en María María. No quiero creerlo. Tú, tú y yo, el grupo para siempre. Y el grupo, claro. Que no quiero volver a mi pasado, pasado, pasado está. Mañana, en María María, a las 7, 6, centro por Telemundo. El líder, uniendo a los hispanos. Telemundo. La cadena de María María. Este amado señor Esteves, quisiera agradecerle a usted y a ERA, en todas sus atenciones. Nunca pensamos que por nuestra edad la pudiéramos calificar para poder comprar casa. Gracias a ERA Esteves Morán y a todos sus programas disponibles, nuestro sueño se hizo realidad. Ustedes también pueden calificar. Ya deje de rentar y una hacia el grupo que quiere progresar. Venga a ERA, en el 50 y estandera, ¿dónde es tu hogar la espera? Año tras año te has cerrado las puertas, una tras otra. Salirte de la escuela fue la peor decisión. Se rectifica ahora. Me hace que te que usted no me abre las puertas. Cada 6 semanas comienza un curso nuevo en inglés. En solo 6 meses especialízate en hoja latería y pintura, mecánica, transmisión automática, aire acondicionado y refrigeración. Súperate en un ambiente de talleres limpios, salones con aire acondicionado, maquinaria centralizada. Financial aid para los estudiantes que califiquen. Mansfield Technical Center, la puerta abierta al futuro. El Palengue, auténtica comida mexicana, los invita a comenzar su día con nuestros deliciosos desayunos. Solo 1.25 por platillo, huevos puercheros, ala mexicana, tocino con huevo y chorizo con huevo. Servidos con frijoles, papas y tortillas. Sabrosos tacos, solamente 55 centavos. De las 12 de la noche a las 11 de la mañana. El Palenque, comida y diversión para toda la familia. 93.00, World Spot. National Army surplus en Bandera Road tiene 50 tamaños de lonas a prueba de rupturas. Gran variedad de bolsas de lona. Chamarras de castería, 49.98. Chamarras de veedor, 49.98. Chamarras de motociclistas, 199. Chamarras de veedor en piel, 199. Chalecos de piel, 69.98. Camisas y pantalones de camuflaje, 69.98. Botas para la selva, 69.98. Botas de combate, 49.98. Botas de ciclistas y red rings, 69.98. Títeres con colchón, incluido National Army surplus en 5600, Bandera Road, 680, 33, 22, dos cuadras dentro del 410. No te quedes sola. En busca de algo especial, la línea del amor es la respuesta. En busca de romance, amistad, la respuesta es la línea del amor. Conoce a gente interesante, excitante. Haz nuevas amistades o habla con alguien especial. Llama al 1-900-446-1300 a la línea del amor. Llama. 1-900-446-1300. Dos dólares el primer minuto. Uno cada minuto adicional. Hola, chicos. Les traje algo. Hot Wheels. Parecen de verdad. Y así se le ve el motor. ¡Qué colores! Y ahora, algo muy especial. ¡Ese es una escala! ¡Guau! El auto se ensució. Pero cuando lo lava... Limpia, sí. Es magia. ¡No! ¡Es Hot Wheels! Papá, gracias. Como usted, en Mater pensamos en sus hijos. Este telebreve es presentado a ustedes por cortesía de la cerveza Budweiser. Budweiser es para usted. Muy buenas noches. En Fútbol Soccer, los organizadores de la Copa Malboro anunciaron hoy que dicho evento se celebrará el próximo año en las ciudades de Miami y Los Ángeles durante los meses de febrero y marzo, respectivamente, con la participación de las selecciones nacionales de Uruguay, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos, todas finalistas de la Copa Mundial Italia 90. Enseguida regresamos. En alguna parte, existe una cerveza pura, refrescante y sabrosa. Hermosa, esta cerveza es Budweiser. Y es para usted. Los cardenales del San Luis exprimaron hoy al lanzador agente libre John Tudor por un contrato de un año. En la temporada pasada, Tudor solo lanzó en seis juegos con los Warriors de Los Ángeles debido a una lesión en su codo izquierdo. Antes que vistiera el uniforme de Los Ángeles, Tudor lanzó en tres temporadas con los cardenales con récord de 50 victorias y 22 derrotas. Muy buenas noches. Este telebreve fue presentado a ustedes por confesía de la cerveza Budweiser. Budweiser es para usted. Preguntamos a la gente qué le gustaría tener en la casa de sus sueños. Estas son las respuestas. Más pies cuadrados y más espacio. Me gustaría que el exterior sea de ladrío. Una cocina moderna con todos los aparatos nuevos. Sistema de seguridad y energía eficiente. Además, poder seleccionar estilo y materiales. Esto y más es lo que le ofrecen las totalmente nuevas casas Classic Homes de Ray Ellison. Construyendo al gusto de San Antonio. Desde el principio el hombre era el hombre y la mujer mujer. Y el perfume es su mejor aliado. Adriana Profumes, tu fragancia, tu sensualidad. Exclusivamente en Adriana Profumes. Una gota, un recuerdo inolvidable. El surtido más grande y exclusivo en perfume. Solamente en Adriana Profumes. Porque el amor no puede esperar. Adriana Profumes tiene tu fragancia antes que nadie y al mejor precio. Gota a gota para hombre y mujer. Fíjese bien. Buenas noches, San Antonio. No se sorprenda si a partir de 1990 sube el costo del seguro de su auto. Las compañías aseguradoras han solicitado un aumento que para los residentes del condado de Béjar sería de 63 dólares por año. Si será aprobado el aumento entraría en vigencia en mayo. Ya se encuentra en los Estados Unidos Jennifer Jean Castle. La joven vinculada a un grupo religioso de la ciudad y que ayer fue liberada por las autoridades de El Salvador. La joven afirma ser inocente y que nunca ha ayudado a la guerrilla de ese país centroamericano. Por otro lado, las personas de la ciudad que gustan de las playas podrán en pocas semanas más viajar directamente de San Antonio a Cancún, México. Los vuelos serán los jueves y los sábados, según se anunció hoy en la oficina de Laila Cockrell. Finalmente es posible que San Antonio tenga nieve este viernes. Pero es seguro que en Seaworld hoy hubo suficiente nieve para anunciar algunos de los atractivos que ese centro de recreación tendrá este invierno. Esto es todo por el momento. Siga con nosotros. Les habló Patricio Espinosa. El sabor de tu tierra mexicana lo tenemos en Centeno Supermercados. Los ingredientes básicos para preparar auténticos y deliciosos platillos mexicanos. Para el sabor casero auténtico de México, agréguele a su receta Centeno. Centeno Supermercados. Todo para la tamalada de este año en su supermercado Centeno. Te van a gustar. Son diferentes. Son crujientes. Sí, crujientes, crujientes. Son tiernos. Sí, muy tiernos, muy tiernos. Carnocitos. Muy carnocitos. Son kibbles and bits and bits and bits. Kibbles and bits and bits and bits. Con más pedacitos crujientes, más pedacitos tiernos. Todos carnocitos y nutritivos. Te van a gustar. Kibbles and bits and bits and bits. Te lo dije, tú lo dijiste. Una idea diferente en comida para perros. Ajá, sí, ajá. McDonald's anuncia el nuevo Texas Homestyle Burger y lo hace solo en Texas para nosotros. McDonald's lo sirve con rapidez y me gusta saborearlo. El Texas Homestyle Burger que nos gusta en San Antonio. El nuevo Texas Homestyle Burger de McDonald's lleva un cuarto de libra de carne 100% americana. Con lechuga, tomate, cebolla, pepinos y mucha mostaza. El nuevo Texas Homestyle Burger de McDonald's. Hecho como en su casa. Ahora Sears tiene todas sus marcas favoritas. Y en Sears, su dinero vale mucho y muchas cosas más. Entre amigos cuando vaya con Greyhound. Gerber, llegaste. ¿Elenita? Siempre estamos a sus órdenes. Llámanos gratis. Gerber está a punto de revelar su receta completa para compota de manzana colada. Manzanas maduradas en el árbol. Agua. Vitamina C. Ahora, ¿no fue eso sencillo? Toda comida de bebés Gerber es preparada perfectamente para las necesidades nutritivas de su bebé sin añadir tal, conservadores artificiales, sabores o colores. Esos son los hechos. Puro y simple. Gerber. Este telebreve es presentado por Lincoln Mercury. Y buenas noches. Una comisión del Senado colombiano aprobó realizar un referéndum nacional sobre la extradición de supuestos narcotraficantes a Estados Unidos. La decisión representa una derrota para el presidente Vigilio Barco, quien ha advertido que el voto podría llevar a una escalada del narcoterrorismo. Y en México, 32 personas han muerto en la última semana a causa de la intensa ola de frío que azota varias regiones de ese país. Buenas noches. Les hablo María Elvira Salazar. Este telebreve fue presentado por Lincoln Mercury. Nada se siente. Nada se siente como un Mercury Cougar. Con su motor V6 de 3.8 litros. Suspensión independiente en cada rueda. Y dirección hidráulica que se ajusta a la velocidad. El estilo es Cougar. La calidad es Mercury. Una pura y dos con sal. Con Vicente Fernández continúa en breve por su cadena Telemundo. La familia se reúne. Es temporada de fiestas. Todo es alegría y logramos la ocasión para tomar muchas fotos. Ahora, ¿a quién le va a confiar todos estos recuerdos? A H-E-V Photo Place para fotos de calidad. Nosotros usamos el sistema Cora Color Watch para colores brillantes y fotos muy claras. O H-E-V Photo Place le devuelve su dinero. Y después de tomar muchas fotos, ¿a dónde va a ir? A H-E-V Photo Place. ¿A poco no le encanta el sabor único del pollo del nuevo Chick-fil-A? A la parrilla, en un sándwich o en una ensalada. Pechuga de pollo tiernita y jugosita. ¿A poco no le encanta? Marinada, deliciosa la parrilla. No va a encontrar este sabor más que en el pollo de Chick-fil-A. Venga a cualquiera de los siete Chick-fil-A de San Antonio y saboree un Value Meal Combo por solo $3.99. En un centro comercial lleno de gente es fácil que le dé un dolor de cabeza. Preguntemos a Estefanía García. Necesito tomar algo muy fuerte porque el dolor de cabeza que tengo es tremendo. Tomó Estre Strength Tylenol. Los hospitales distribuyen Tylenol 10 veces más que las siguientes dos marcas principales de aspirina juntas. Este me quitó el dolor de cabeza y me siento maravillosa y puedo hacer las compras como tenía planeado. Si Tylenol la alivió y es lo que más usan los hospitales, ¿no lo debería usar usted también? La música hace la fiesta y ya está a la venta el Popurri que animará sus fiestas. 40 continuados para fiestas. Este fabuloso álbum contiene 40 de las canciones más divertidas de todos los tiempos. Unidas en una edición especial para que no se detenga la alegría. 40 continuados para fiestas. Por cada compraremos una donación a la Cruz Roja. Lleve la alegría a su hogar estas fiestas con 40 continuados para fiestas. Cómpralo ya en LP, casete o CD. El tormento de no recordar quién eres, de no saber a quién amar. El veneno humano que la rodea y la felicidad tan cerca pero no la puede lograr. Viva todas las noches la apasionante historia de María María. De lunes a viernes a las 7.6 centro por Telemundo. El líder... Telemundo. La cadena de... Abigail. ¡Hora abajo! ¡Él llegó! ¡Ayúdenme a estar lista! ¿Quién te dio esta? ¡Es todo lo que yo quiero! ¡Mi hombre! ¿Quién te dio esta? ¡Mi hombre! ¡Es todo lo que yo quiero! Y tu hombre, ¿también te dio estos tenis? ¿Cómo supiste? ¡Ya sé! ¡Es todo lo que yo quiero! ¡Chao! ¡Feliz Navidad! ¡Ese es mi hombre! ¿Y ahora qué voy a hacer? Aquí no hay baños. Tranquilo. ¿Qué pasa si me vuelve a dar otro ataque de diarrea? Ya tomaste Emodium AD. Sí, pero solamente tomé una dosis. Perfecto. Emodium AD puede pararle la diarrea con una sola dosis, en vez de todas esas cucharadas que necesita tomar del remedio principal. ¡Ya está lista la comida! ¿Estás preocupado? ¿Preocupado yo? ¡Vamos a comer! Emodium AD, su primer ataque de diarrea, puede ser el último. Calcomanía de KBDA. Si no tiene la suya, no espere más. Venga y recoja su propia calcomanía en las oficinas de KBDA Canal 60, en el 6234 San Pedro. Y comparta con nosotros este orgullo que tenemos de ser hispano. Saludos cordiales de KBDA Canal 60 a los televidentes y residentes de Hartwood, Texas. ¿Te gustaría conocer a la dama de tus sueños? Ella te está esperando en la línea de las tamas. Llámala al 1-900-446-4000. Solamente encontrarás calor y amistad en las tamas que aguardan para conocerte. Encuentra a esa persona especial. Hacer esa amistad especial nunca es fácil. Por eso llama a la línea de las tamas y encuentra a la que te espera. 1-900-446-4000. Dos dólares el primer minuto, uno cada minuto adicional. Adulto solamente. ¡Mami, mami! El dentista me dijo que esta vez no tengo ni una. ¿Ni una qué, hijito? Ni una cari, abuelita. Desde que usa la Crespa para niños, sus chequeos son buenísimos. ¿Hay una Crespa para niños? Abuelita, ¿no has oído la canción? Cres con chispitas con sabor espacial. Comate. Cres con chispitas es la única pasta para niños con la exclusiva fórmula Fluoristat. Que proporciona gran protección contra las caries para ayudar a mantener los dientes sanos. Lo veo y no lo creo. Un niño que le gusta cepillarte. Y lo bueno es que lo hace con una pasta que le ayuda a mantener sus dientes sanos. Cres para niños. Gran protección contra las caries. Su sonrisa lo vale. ¡Qué bueno que viniste! ¡Apple! ¡No te iba en inglés! ¡No aprendió con C&C! ¿C&C? Son juguetes que hablan. ¡Quack! ¡C&W! ¿Quién les ataca? ¡Quack, quack, quack, quack! C&C les enseña a tus niños palabras, el abecedario, sonidos, adeltrear. Así hacen los pajaritos. ¡Mamá! ¡Mamá! Yo aprendí jugando con mis dientes. Hay muchos modelos para escoger. Como usted, en Mater, pensamos en sus hijos. Un domingo lleno de música, Navidad y grandes estrellas en Telemundo. Sí, este domingo desde las 6, 5 Centro con Charitín y sus invitados especiales. A las 7, 6 Centro, la superestrella Chayán en el gran especial Cantemos a la Navidad. A las 8, 7 Centro, los líderes de la música nos dicen, ¡Viva la Navidad! Y a las 9, 8 Centro, una lluvia de estrellas nos acompañan en su estrella favorita. Un domingo sin igual. Un domingo lleno del sentir de la Navidad. Este domingo en Telemundo, el líder, uniendo a los hispanos. Hola, ¿qué tal? Les habla Miguel Alcántara y quiero desearles un feliz año 1990 lleno de dicha y felicidad. Que Dios les bendiga. La familia se reúne, es temporada de fiestas, todo es alegría y logramos la ocasión para tomar muchas fotos. Ahora, ¿a quién le va a confiar todos esos recuerdos? A H.E.B. Photo Place para fotos de calidad. Nosotros usamos el sistema Cora Color Watch para colores brillantes y fotos muy claras. O H.E.B. Photo Place le devuelve su dinero. Y después de tomar muchas fotos, ¿a dónde va a ir? A H.E.B. Photo Place. Cuando necesite enviar dinero a México, Centro o Sudamérica, Alamo Foreign Exchange le da servicio rápido y garantizado. Giros bancarios, servicio de banco a banco, cambio de moneda extranjera a dólares y viceversa. Alamo Foreign Exchange, una gran colección de billetes y monedas de diferentes países. Monedas montadas en joyería. Alamo Foreign Exchange le invita a registrarse para ganar 250 dólares en transferencias a cualquier país. Regístrese en el 220 Alamo Plaza. Durante más de 34 años, la Farmacia Dávila ha sido la farmacia de la familia. Y hay una razón para ello. Es una farmacia propiedad de la familia Dávila, cuya tradición de servir a su comunidad ha sido llevada por cuatro generaciones. Se entrega gratis a domicilio y hay descuentos a nuestros ciudadanos mayores. Farmacia Dávila también le ofrece equipo de hospital de renta o venta, soportes ortopédicos y reparación de sillas de ruedas. Y hay oficinas de doctores en el mismo edificio. Farmacia Dávila, la farmacia de la familia en el 1423 calle Guadalupe. Ser famoso tiene sus ventajas. Cuando yo voy de compras en las supertiendas Highland, a mí, Paul Rodríguez, me dan un superprecio. A Paul, en Highland, a todo el mundo le dan superprecios. Sí, pero cuando yo no tengo suficiente dinero, yo, Paul Rodríguez, nomás tengo que llenar la aplicación de crédito en español y listo. Ah, Paul, en Highland, la solicitud de crédito en español es para todos. Sí, pero no todos se pueden llevar la pluma, nomás yo, Paul Rodríguez. Highland, las supertiendas a todo dar. Para todas sus compras de último minuto para Navidad, ahorre en la tienda Fiptio. Abierta hasta las 10 de la noche el domingo víspera de Navidad. Tienda Fiptio. En esta noche buena en que los corazones se unen para recibir el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la familia KWX se une para regalarle con una Navidad especial. Navidad en San Antonio, las escenas más bellas que iluminan las puertas de Belén en la ciudad del Álamo, las podrá apreciar este 24 de diciembre a las 9 de la noche. Navidad en San Antonio, una hora que le hará sentir el verdadero significado de la venida de Dios. El domingo 24 a las 9 de la noche en punto. Si usted tiene más de 65 años de edad, vive en casa dentro de los límites del Condado de Béjar y sus ingresos son limitados, puede calificar para el programa de ayuda de gas y electricidad para ancianos. Llame al Departamento de Recursos de la Comunidad del Condado de Béjar 220-2786. Acapulco Restaurant, ahora con dos locales para los mejores mariscos en San Antonio. Ordena uno de estos platillos y el segundo a mitad de precio. Filete empanizado, filete encebollado o filete flameado. Y ya contamos con la más rica y sabrosa comida mexicana en los dos restaurantes Acapulco. No se le olvide preguntar por la sopa de cebolla. Se hacen entregos a domicilio en los dos restaurantes Acapulco. Para más información, llame a Restaurantes Acapulco con los mejores mariscos en San Antonio. Números de teléfono de mujeres. Descubre el nombre y número de teléfono de mujeres que quieren oír de ti. Números verdaderos. Mujeres, mujeres y más mujeres. Llama al 1-900-988-8900 y descubre los números de mujeres que quieren conocer hombres ahora. Llama al 1-900-988-8900. Solo dos dólares el primer minuto. Uno cada minuto adicional. Adultos solamente. La forma más rápida de ganar dinero está en el San Antonio Lab. Se llama lotería y es muy fácil de ganar. En el live del domingo encontrará la tarjeta del juego Lotería Strike It Rift. Guárdela y todos los días busque estos símbolos. Compárelos. Hay seis formas para ganar un total de 25 mil dólares en efectivo cada semana. Y con lotería y Strike It Rift son 50 mil cada semana. Que avanzan 1-800 ganadores y tres cuartos de millón de dólares en premios. Más ganadores y más dinero que cualquier otro juego. Busque su tarjeta este domingo solo en el live. Amigos del Canal 41, gracias a usted el Teletón Navideño fue un gran éxito. Para llegar a la suma recaudada necesitamos que usted envíe hoy mismo su oferta prometida a Teletón Navideño P.O. Box 7216 San Antonio, Texas 78207. Gracias por su generosidad. Felicitamos a Jerry Garza por su dibujo La Navidad a colores. Tú también haz un dibujo de lo que significa la Navidad para ti y envíalo con tu foto al Canal 41. Esta es una prueba. KWX Televisión Canal 41 lleva a cabo una prueba del sistema de difusoras de emergencia. Esta es solo una prueba. Este es un test. KWEX TV Channel 41 está haciendo un test de la transmisión de transmisión de emergencia. Este es solo un test. KWEX TV Channel 41 Esta es una prueba del sistema de difusoras de emergencia. Las estaciones de su área, en cooperación con las autoridades federales, estatales y locales, han desarrollado este sistema para mantenerla informado en el caso de una emergencia. Si esta hubiese sido una emergencia actual, la señal de atención que acaba de escuchar hubiera continuado con información oficial, noticias o instrucciones. KWX Televisión Canal 41 sirve al área de San Antonio. Así concluye esta prueba del sistema de difusoras de emergencia. Este es el test de la emergencia broadcast sistema. La señal de tu área en voluntario cooperación con federales, estatales y locales autoridades han desarrollado este sistema para mantenerla informada en el caso de una emergencia. Si esto hubiese sido una emergencia actual, la señal de atención que escuchara hubiera sido seguido por información oficial, news o instrucciones. KWX TV sirve al área de San Antonio. Este concludes este test de la emergencia broadcast system. La familia Treviño, propietarios de Letizia's Mexican Restaurant, Nuevo León Meat Market y Tim's Tacos, les deseamos ¡Feliz Navidad!